hola bienvenidos a mi canal a la tabena del motor en este vídeo voy a realizar una review en profundidad del ravenol vsi 5w40 pilla asiento ponte cómodo y empezamos este modelo de ravenol es un 5w40 y cumple con la norma aca3b4 con lo que se trata de un aceite full saps el fabricante indica que homologa de manera oficial la norma api sm aca3b4 como he comentado antes y en cuanto a homologaciones de fabricante homóloga de manera oficial la norma de mercedes-benz 2293 bmv l 98 porche a 40 y renault rn 700 y 710 el fabricante también indica que se puede utilizar donde se recomiende la norma del grupo baj 502 y 505 opel gm l lb 0 25 fiat 9.55 3535 h2 crissler ms 10 850 y 10 896 me encontrado algunas incongruencias en la hoja de propiedades típicas que ofrece el fabricante ravenol en su página web ya que según él y aquí en las especificaciones técnicas en contra de lo que dice el propio envase indica como loga de manera oficial la norma api sn y que sí que de manera oficial cumple con la norma 502 y 505 ante esta discrepancia entre lo que pone el envase así como lo que declara el fabricante he mirado en la página web de erwin que pertenece al grupo baj en donde hay un listado de todos los aceites que homologan de manera oficial sus normas y sí que comprobado que este modelo vsi homologa de manera oficial la norma 502 y 505 asimismo también he mirado en la página web oficial de api api.org donde también tienen listado sobre los aceites que cumplen de manera oficial sus homologaciones y sí que indica que el modelo vsi el modelo que estamos analizando homologa de manera oficial la norma api sn con lo que el fallo como tal está el que el fabricante se le ha olvidado actualizar lo que es la foto del envase en la página web es muy probable que si el fabricante ha realizado el cambio recientemente todavía que de stock del modelo antiguo lo que es la formulación de la base así como el paquete de aditivos quiero pensar que es la misma ya que se conserva la misma hoja de seguridad y lo que ha hecho el fabricante es actualizar el tema de las homologaciones entonces ya que a día de hoy está vigente la versión nueva nos vamos a centrar sobre las homologaciones actuales el fabricante indica que se trata de un sae 5w 40 cumple de manera oficial y así lo he comprobado api sn api cf y hace a 3b 4 con lo que es un aceite full saps y tratándose de un 5w 40 su ht hs es superior a 3.5 en cuanto a homologaciones del fabricante homologa de manera oficial la norma de mercedes benz 2293 las normas del grupo bag 502 y 505 porche a 40 renault rn 700 y 710 y recomienda su uso donde se requiera la norma 226.5 bmv ll 01 aunque también ahí entraría la 98 opel general motors llb 025 fiat 9.55 535 h2 grisler ms 10 850 ps a b 71 22 96 y grisler ms 10 896 para resumir un poco el ladrillo que acabo de soltar este aceite lo podéis utilizar en cualquier motor que requiera un 5w 40 hacia 3b 4 comenzamos con la hoja de propiedades físicas densidad 20 grados 852 aspecto visual marrón oscuro viscosidad cinemática a 100 grados 14,1 viscosidad cinemática 40 grados 85,3 e índice de viscosidad 172 valores promedios comparados con otros 5w 40 viscosidad ht hs que es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados indica un valor 3,75 es un detalle que ravenol indique exactamente el ht hs ya que la mayoría de fabricantes o no lo menciona o se limita a indicar que es igual o superior a 3,5 viscosidad 35 grados bajo cero 4.220 centímetros y capacidad de bombeo a 40 grados bajo cero 14.700 aquí ravenol ha cometido un pequeño error y no es la primera vez que le pasa en las hojas de propiedades típicas ya que la viscosidad 35 grados y la capacidad de bombeo de 40 grados son las temperaturas que se utilizan para medir los 0w como podéis ver según la tabla SAE J300 para los 5w se mide la viscosidad a 30 grados bajo cero y la capacidad de bombeo a 35 grados bajo cero hemos de entender que aquí en esta ficha técnica la viscosidad debería ser 30 grados bajo cero y la capacidad de bombeo 35 grados con todo y con ello tratándose de un 5w y vamos a tenerlo en cuenta que se ha medido a menos 30 grados 4.220 centímetros está muy bien ya que la tabla SAE J300 impone un límite máximo de 6.600 y en cuanto a la capacidad de bombeo en este caso a 35 grados bajo cero indica un valor 14.700 y el límite máximo está en 60.000 o explicado de otra manera para que se entienda mejor tratándose de un 5w este aceite se comporta bastante bien a bajas temperaturas punto de congelación 51 grados bajo cero buena temperatura porcentaje de evaporación noak 8 también un buen valor tanto el punto de congelación como el porcentaje de evaporación noak que interesa que siempre sean los más bajos posibles punto de inflamación 238 grados un buen valor no va a batir ningún récord pero está bastante bien tbn que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos indica un valor 10 que es un valor promedio tratándose de un aceite full saps y en cuanto a la concentración de cenizas indica un valor 1,39 indudablemente estamos delante de un aceite full saps el cual la ca3p4 impone un límite máximo de concentración de cenizas de 1,6 pasamos a la ficha de seguridad también conocida como hoja msds y es aquí donde los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la unión europea tienen que indicar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud bien en contacto con los ojos con la piel o por inhalación como tal y siempre indico esta hoja no es para que el fabricante nos diga la receta completa del aceite ya que no es su cometido pero sí que en algunos casos podemos comprobar con ayuda de unos códigos cash qué tipo de compuestos ha podido utilizar sobre todo en lo que a la base se refiere en este caso la hoja es bastante bastante barca hay poca o ninguna información que podemos sacar en lo que a la base se refiere ya que aquí el fabricante ha indicado algunos tipos de compuestos con concentraciones comprendidas entre el 1 y el 3 por ciento o el 0 y el 1 por ciento que se trata de aditivos pasamos a los resultados del análisis de laboratorio aquí he puesto api sn y api sm en asterisco pero ya hemos comprobado que se trata de un api sn y comenzamos con las propiedades físicas viscosidad cinemática a 40 grados 82,42 una miajilla más bajo que lo que indica el fabricante eso es incluso una ventaja viscosidad cinemática a 100 grados 13,95 prácticamente calcado a lo declarado por el fabricante índice de viscosidad 175 ha dado tres puntos por encima de lo declarado por el fabricante pero como este índice se toma cogiendo como referencia la viscosidad 40 grados y la viscosidad 100 grados y estos no coinciden plenamente por lo declarado en la ficha técnica pues lógicamente el índice de viscosidad tampoco puede coincidir tvn que la capacidad de detergencia y neutralización indica un valor 10,43 medio punto por encima de lo declarado por el fabricante y el tan que es la acidez inicial que tiene el aceite indica un valor 2,87 es relativamente elevado pero bueno hay que tener en cuenta que se trata de un aceite full saps y el paquete de aditivos es bastante graso aquí como siempre digo lo interesante lo importante es que la diferencia inicial entre el tvn que la calinidad y el tan que es la acidez sea lo mayor posible ya que conforme el aceite vaya trabajando dentro del motor se vaya poniendo un poco más viejo vaya pasando los kilómetros se vaya mezclando con ácido formado en la quema de combustible como puede ser el ácido sulfúrico el ácido nítrico pues el tvn se va a ir reduciendo y el tan va a ir aumentando llegará al punto en que el tvn sea igual o inferior al tan y ese sería indicador para realizar el cambio de aceite concentración de cenizas 1,38 clavado con lo declarado por el fabricante punto de congelación 51 grados bajo cero también clavado con lo declarado en la ficha técnica y en cuanto al punto de inflamación da un valor 236 grados que son dos graditos por debajo de lo declarado por el fabricante que sigue siendo un buen valor capacidad de bombeo la viscosidad 30 grados bajo cero indica 3970 centipoises el fabricante indica 4220 este aceite como he dicho antes pese a ser un 5 w se comporta muy 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 bien a bajas temperaturas porcentaje de evaporación noac 7,64 mejor puntuación incluso que esos ocho declarado por el fabricante el tener un bajo porcentaje de evaporación va a ayudar a mitigar que se formen barnices dentro del motor así como también que pueda bajar el nivel de la varilla y a reducir la cantidad de gases sucios que suelen pasar a través de la válvula pcv hacia el colector de admisión concentración de azufre 0,386 se trata de un aceite full sap acea como tal para sus a3 b4 impone un límite máximo de 0,5 así que entra sin problema si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y darle a la campanilla y así será el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal pasamos al paquete de aditivos molisdeno que es un modificador de fricción es un aditivo que funciona en capas como si fuese entre comillas masa de hojaldre que indica un valor 5 eso no es neumopático se puede decir que es un falso positivo el molisdeno ayuda a reducir un poco el consumo del combustible el sonido del motor y así como ligeramente el desgaste fósforo y zinc junto forma el zddp 1154 1245 va bastante cargado de zddp esto es aditivo principalmente antidesgaste también hace función antioxidante y está por encima de la media de otros 5 w 40 full sap que llevamos visto hasta ahora en el canal boro 116 en este tipo de concentración no sabría deciros con certeza al 100% si sólo va a hacer función de dispersante o también hace función de modificador de fricción con todo y con ello lleva bastante magnesio es un aditivo neutralizante y detergente lleva 11 es una concentración bastante homopática y en cuanto al calcio también aditivo neutralizante y detergente lleva 3157 que es bastante alto no tan 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 alto como algunos modelos que hemos visto en torno a 3500 3600 pero tratándose de una hace a 3b4 está dentro de la media en cuanto a wolframio también conocido como tusteno es un aditivo antioxidante y anti desgaste que lo utiliza ravenol en su gama alta en este caso no se ha medido pero ya se adelantó que se den muy buena tinta que este modelo no lo utiliza ya eso está reservado como he comentado a modelos más gama alta y el titanio que también es un aditivo anti desgaste y antioxidante ravenol no me suena que lo utilice en ninguno de sus modelos es más común verlo en algunos modelos sobre todo desde la gama castroles de titanio y me suena también que ahora total en algunos de sus aceites también lo está empezando a utilizar en cuanto al parámetro de oxidación indica un valor 12 con esto directa indirectamente podemos entender que en principio el fabricante para la formulación de la base del aceite no ha utilizado éster pasamos a la hoja ft y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuestos se ha utilizado principalmente para la formulación de la base del aceite así como también un porcentaje de concentración muy aproximado en este caso hay un par de cresta a las que tenemos que prestar especial atención la cresta que se forma en torno a mil 750 está muy 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 bajita y unido al parámetro de oxidación de 12 podemos concluir que no se ha utilizado éster y otra cresta muy a tener en cuenta la cresta que se forma en torno a 722 está ahí por encima de uno entre uno y uno y medio con ese parámetro podemos concluir que el fabricante para la formulación de la base de este aceite ha utilizado en torno al 50% de pago perteneciente a la base grupo 4 bien pues pasamos al apartado de las conclusiones finales datos a destacar la base utilizada un nada nada despreciable 50% de pago también el paquete de aditivos bastante rico si bien el molide no prácticamente ha dado hay un falso positivo va bien cargado de fósforo zinc y boro en cuanto a las propiedades físicas bajo porcentaje de evaporación muy buen comportamiento a baja temperatura buen punto de congelación buen punto de inflamación y en general el resto de datos muy muy fieles a los declarados por el fabricante en la ficha técnica lo único que se le puede dar un mini 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 tidón de oreja ravenol es que se ha vuelto a equivocar como ha pasado en otras ocasiones la ficha técnica en cuanto a la capacidad de bombeo y la viscosidad a temperaturas bajo cero que no es la primera vez que pasa también ha habido hay un pequeño lapsus en el cual ha actualizado el aceite actualizado la ficha técnica pero se le ha olvidado actualizar la foto del envase quiero pensar que todavía le pueden quedar modelos de la partida antigua por eso no ha hecho el cambio como tal pero bueno con todo y con ello tanto si podéis conseguir la versión antigua como la versión moderna sigue siendo un muy buen aceite no hay una diferencia palpable en cuanto al precio pues este modelo he estado mirando hay varios distribuidores aquí en españa que son distribuidores oficiales también está la página web oficial de ravenona alemania y si lo consigue en alemania lo está en torno 38 40 euros si lo consigue aquí en españa en torno 40 46 euros por un aceite que lleva un 50 por ciento de pago un rico paquete de aditivos y muy buenas propiedades me parece un precio estupendo de lo mejorcito que se puede conseguir en 5 w 40 en ese rango de precio dentro de casa en su propia casa tiene un gran competidor que es el hermano mayor entre comillas que es el vst que sí que tiene una base muy similar pero lleva un poco de éster y aparte lleva el wolframio lo que sí que ya te va a unos 50 55 euros ahí ahí tú ya tienes que valorar si te puedes permitir gastar 10 euros más o 10 euros menos probamos con todo y con ello no quiere decir que este sea un mal aceite lo que pasa que este es gama media alta y ya el vst entra más bien dentro de la gama alta de ravenol y bueno hasta aquí el final del vídeo no me quiero ir sin antes recordarte como siempre que tengo abierto un grupo de telegram creo que ya hemos superado los 160 usuarios ahí se puede hablar de todo lo relacionado con los coches aceites filtros recambios repuestos mantenimiento reprogramaciones de tiling etcétera 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 también si puedes me haces un gran favor a mí y en general al canal si comparte el vídeo que seguro tiene un hermano un primo un cuñado un vecino un compañero de trabajo que también es aficionado a la mecánica dale un buen like si te ha gustado el vídeo dale dislike si no te ha gustado y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor no olvides suscribirte dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo un saludo